¿Qué es la historia de la intelectualidad afrocolombiana? 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 ¿Qué es la historia de la intelectualidad afrocolombiana 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 afro El curso fuera de explicarles cómo está conformado el folclore en Colombia, cómo está distribuida la música tanto en la costa atlántica como en la costa pacífica, que es la que a mí me corresponde. Había hombres y mujeres, negros simulatos, que aunque no tenían una formación educativa, desde su formación como autoridad, pensaron su sociedad y dejaron consignados sus pensamientos en entrevistas o en acciones que realizaron. Una de ellas se llama Juana Julia Guzmán y ella es una figura que lidera la creación de una de las primeras ligas obreras femeninas existentes en la costa caribe colombiana y en el país. ¿Dónde y con qué motivo los negros en el Chocó cantan sus alabados, cantan sus romanos? Hay una cosa que ha pasado desapercibida y es la participación que los sectores afros han tenido en la configuración del arte colombiano. Entonces lo que hemos encontrado en los últimos años es a escultores, a pintores y esos escultores y pintores dejaron sus obras y muchos de ellos son supremamente desconocidos. Para el caso del Chocó hay uno que se llama José Laó Moreno. Es una persona que hace obras estando como estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Él sale del Chocó becado, llega acá y hace obras que retratan la vida de los mineros que practican la minería artesanal en Chocó. Hace obras dedicadas a Diego Luis Córdoba o Juan Martín Banqués, una persona procedente de San Onofre, actual departamento de Sucre. Hace parte en ese entonces, en los años 20, del departamento de Magdalena. Se forma aquí en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá y luego pasa a la Escuela de Bellas Artes en Roma, en Italia. Y allá también crea obras, sobre todo esculturas, dedicadas al mundo campesino. Volver es un cambio de periódicos con iguales titulares. Estridentes luceros abren nuevas esclusas en el cosmos. La luna ya no es una frase literaria. Canales de TV ahora pasteurizan su universo refrigerado en la pantalla. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia. ¿Preparación de señales? No sanguí 3. ¡Checkamos! ¡Hostia!